Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo Tienen dinero un montón, tienen chofer y criada Viven en una mansión, como en un cuento de hadas Tienen dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor La grande ya tiene novio, cuando será la invitación Será la moda del año, de eso no hay discusión Hay mucha paz y armonía, perfecta la situación María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo Cuando la niña llevó a su novio por su casa Cuando Danilo lo vio dijo, caballero amigo parza Se fue corriendo a su hija y le dijo en bajamos La duda está cancelada y es por el bien de los dos Ese hombre que tú amas, ese es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre para no causarle dolor María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje y ella se viste de hilo Y así pasaba a los pies, la niña triste lloraba Por no poderse casar con el hombre que ella amaba Se fue corriendo a su madre y le dijo en bajamos La madre dijo, hija bien, aquí no hay ningún problema Cásate con ese hombre, voy a decirte la verdad Parece que tú llamas padre Ese señor no es tu papá Oye, y así pasó, quedó de desastre El matrimonio no se hizo, el primo se casó con la hermana La mamá se fue con el tío Y la niña mayor quería irse con tubito con papá Pero la señora la tomó y la tiró lejos Y la metió en una jalea y la echó fuera del rico pollo Tampoco es tu papá Y te acuerdo de Víctor López Y así pasó Después vinieron a celebrar la triste pena al rico pollo Y él le hizo un descuento especial Cásate Y cásate con confianza y averigua Cásate con confianza Que no es tu hermano Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate con confianza Que no es tu hermano Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate con confianza Que no es tu hermano Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate con confianza Que no es tu hermano Y al final se casaron Y cásate con confianza Y fueron felices y tuvieron muchos hijos Cásate con confianza Que no es tu papá Cásate con confianza Cásate con confianza Para las señoras Camareras Meseras Un aplauso grande Que están muy temprano trabajando Cásate que Danilo Tampoco es tu papá Cásate como piensa Que no es tu hermano Cásate que el alino Tampoco es tu papá